Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, soy el lindo gatito y estamos aquí en la hermosa aventura de Maitai King Han. Han era un perrito abandonado y llegó a ese archipiélago desierto. Le tiró una cigüeña. Llegó en una cesta muy bella y venía con un chupete. Tenía que aprender a valerse por él mismo solo, estaba completamente solo en ese archipiélago desierto. Y ahí vemos como Han tiene problemas intestinales, ¡pobrecito! Han, tienes que ir al baño, tienes que lavarte también, ¡hoy viene un amigo nuevo! ¡Pou ha viajado desde su mundo para unirse con Han! ¡Le espera una gran visita a Han! ¡Vaya, parece que Pou ha llegado! ¡Pou, pata, 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 pat Mientras Pau se limpia de la caca, vamos a limpiar un poco a Han que está muy sucio. Pau ha venido a la casa de Han para comer con él. ¡Son grandes amigos! Han le he invitado a un gran jugo. ¡Lo van a pasar genial chicos! ¡Pau ha llegado la hora de comer! ¡Vaya! ¡Han se está comiendo hamburguesas! ¡Y Pau come gominolas! ¡A cada uno le gusta una cosa! ¡Parece que Pau le encantan las gominolas y las salchichas! ¡No! ¡Han se ha desmayado! ¡Le ha gustado tanto la hamburguesa que se ha desmayado! ¡Pau! ¡Deja de comer gominolas! ¡Estás engordando mucho! ¡Fijaos en Pau! ¡No para de engordar chicos! ¡Y ahora se va a comer un huevo! ¡Qué bueno Pau! ¡No sabía que te encantaban los huevos! ¡No! 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 ¡No tienes Pau! ¡Tranquilo Pau! ¡Come despacio amigo! ¡Después de almuerzo con Pau! ¡Han tiene que trabajar! ¡Ya sabéis que Han es fotógrafo de animales! ¡Tenemos dos nuevos animales! ¡Tenemos el arce! ¡Qué bonito! ¡Toma! ¡Hemos desbloqueado! ¡Parece que hemos desbloqueado los cuernos! ¡Sí! ¡Los cuernos del arce! ¡Yay! ¡Ahora Han podrá disfrutar de estos cuernos preciosos! ¡Qué bonitos! ¡Han! ¡Estoy viendo un loro! ¡Y le podemos hacer una foto! ¡Vamos a hacerle una buena foto a este loro! ¡Como veis está escuchando música! ¡Te ha quedado chulísima Hank! ¡Me encanta! ¡Ahora tenemos que jugar este nuevo minijuego de MyTaggingHank! ¡Es un aspirador! ¡Y tenemos que recoger todos los residuos del mar! ¡Tenemos que ayudar a los peces chicos! ¡A que el océano sea totalmente limpio! ¡No os preocupéis peces! ¡Ya sabéis que Han siempre intenta ayudar a los animales! ¡Y de esta manera el océano quedará totalmente limpio! ¡Bien! ¡Vamos por aquí! ¡Y ahora aquí todo! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Más o menos ya hemos limpiado bien el océano! ¡Mañana limpiaremos más! ¡Ahora vamos con el siguiente juego chicos! ¡Tendremos que posicionar a los monos en el color que les corresponde! ¡Es con piedra chicos! ¡Hay monos azules y monos rojos! ¡Y tendremos que ponerlo justo el color que sea! ¡Fijaos como caen los monos! ¡Bien, bien! ¡De momento vamos bastante bien! ¡Bravo Hank! ¡Lo estás haciendo genial! ¡No! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Pero hemos conseguido una buena puntuación Hank! ¡Lo has hecho genial! ¡Ahora chicos! ¡Después de que se haya marchado Poe a su casa! ¡Vamos a limpiar a Hank! ¡Le limpiamos bien los cuernos y le pasamos bien de agua! ¡Han se lo ha pasado genial con Poe! ¡Juntos han disfrutado de un buen almuerzo! ¡Le volvemos a poner un poquito de jabón! ¡Hay que pasarle dos veces chicos! ¡Es importante limpiar bien a Hank! ¡Tiene que estar muy limpio! ¡Han! ¡Han! ¡Mucha agua! ¡A Hank le encanta el agua! ¡En cambio ya sabéis que a Tony y a sus amigos no les gusta nada! ¡A los gatos lo odian el agua! Hank, antes de dormir, siempre se balancea. ¡Le encanta balancearse en la maca! ¡Es uno de sus juguetes favoritos! ¡Fijaos que bien se balancea! ¡Es un culumpio! ¡Tenemos que entender que como Hank no tiene el culumpio, tiene que fabricarse sus propios juguetes! ¡Y eso es algo a valorar de él chicos! ¡Tiene mucha inventiva! ¡Vaya! ¡Ha llegado la hora de dormir! ¡Espero que os haya gustado mucho la nueva aventura de Maitai King Hank! ¡Hoy ha llegado Pou a la casa! ¡Ha comido con él! ¡Y Hank ya tiene un nuevo amigo chicos! ¡No está solo ya en el archipiélago desierto! ¡Y al menos tiene un gran amigo como es Pou! ¡Nos vemos aquí! ¡En Card Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Dejamos a Hank durmiendo! ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Card Gameplays! ¡Suscríbete y dejamos un like! ¡Suscríbete a Card Gameplays! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!